En ese asunto de que Giovanni Medina y Ninel Conder por fin parece que van a recuperar la relación y la armonía en favor del niño, va a estar, siento yo, aunque ya estén muy de acuerdo, un poco difícil. Ninel no vive aquí y tiene mucho trabajo y de repente... Trabaja todo el tiempo, sí. Si te toca un día y no puedes venir de donde vives a México... Ya está, decidiendo todo. Es que así ha sido, Patti. Bueno. Y aparte otra cosa, recuperar la confianza y el cariño del niño... Le va a costar mucho tiempo. Así a ella le va a costar trabajo porque ya tiene tiempo. Ahora, si ya acordó con Giovanni que ella cuando pueda va a venir a ver al niño como usualmente ocurría y por eso eran los pleitos, pues qué bueno, ¿no? Pues así va a entender cómo... O sea, y mira que a Ninel la quiero y todo, pero como mamá, el poder estar lejos de tu hijo y verlo cuando puedas, me parece... Es que así ha ocurrido, yo creo que así va a ser, porque ella trabaja un día así y el otro también. También. Vamos con Giovanni. Y le... Giovanni Medina confirma lo que él y Ninel Conde dieron a conocer hace unos días a través de sus redes sociales, que finalmente y después de años de peleas en tribunales, llegaron a un acuerdo para la custodia y convivencia de su hijo Emanuel. Poniendo a Emanuel como prioridad. Cuando él es la prioridad, entonces todo fluye. Y afortunadamente, pues bueno, así fue y ya llegamos a esta conclusión, que estoy seguro que sí es definitiva. Lo único que les puedo decir, porque como saben, acordamos términos privados, lo único que sí les puedo decir es que jurídicamente ya no hay espacio para un nuevo proceso. Por lo menos en torno a la custodia, ya esto es un punto final, es definitivo y es bueno lo que... ¿Él sigue contigo? ¿Él seguirá contigo? Bueno, Emanuel vive conmigo, sí. Y la verdad es que tengo que reconocer que su mamá le está poniendo muchas ganas, digo, a pesar de que no vive en México, el tiempo que está acá, pues está poniendo muy buena voluntad, entonces es muy bueno. ¿Y esto es lo mejor? No, no hay ninguna clase de pensión, yo mantengo a mi hijo. Gracias. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarres. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventanear.